Música En tu lugar de la tierra hasta la punta del cielo Cantando a los cuatro vientos, cantando a mi vida viajera Cantando a los cuatro vientos, cantando a mi vida viajera Y el buen dolor en la copa, que en mi silencio las penas Y el buen dolor en la copa, que en mi silencio las penas Cantando a los cuatro vientos, cantando a los cuatro vientos Pasando la izquierda y muera, ando y pesando camino Y el buen dolor ya caerá ¡Qué bonita! ¡Alento! Un fuego guarda del suelo, no son los que mandaletas Están las llamas susotras, cuando el verano estoy cerca Están las llamas susotras, cuando el verano estoy cerca Están las llamas susotras, cuando el verano estoy cerca Están las llamas susotras, cuando el verano estoy cerca ¡Suscríbete al canal!